¿Qué es lo que ha sido Hacienda? Yo afortunadamente pertenezco, puedo comparar. El soporte que le dan las comisiones a la asociación, permiten darle una dinámica en todos los campos y en cada una de las áreas en las cuales se desenvuelve el gremio como ente asesor del gobierno. Yo pienso que una de las fortalezas que tiene Hacienda es haber conformado una serie de comisiones para los diferentes temas, donde profesionales con mucha experiencia en el sector mantienen actualizado cada uno de los aspectos en los cuales tiene que hacerse un seguimiento por parte de la gremiación. Todo el sector energético está atravesando por unas circunstancias de coyuntura muy difíciles. La parte eléctrica, la parte de gas, la parte petrolera, la parte de combustibles. Y así como organismo consultivo le da al gobierno nacional la experiencia, el conocimiento de una serie de personas que están en la comisión, que tienen la particularidad de haber trajinado mucho, de haber recorrido mucho todos esos subsectores. Y ese conjunto de experiencias y de conocimientos lo que permite es hacer pronunciamientos con muy buen conocimiento de la materia y que realmente tienen la profundidad para que le lleguen al gobierno y el gobierno pueda tomar decisiones sobre eso. Lo que hace un gremio básicamente es dar ideas al gobierno nacional. Específicamente esta comisión se ha centrado en trabajar temas de movilidad, la infraestructura. Recientemente se hizo el evento con los candidatos, se aportó un estudio muy importante sobre la malla vial y se han hecho pronunciamientos recientes también sobre el metro. Entonces creo que una comisión como esta es un grupo de estudio donde se recogen las opiniones de expertos, donde se le pueden dar ideas al gobierno para que obviamente mejoremos los aspectos críticos que son los que tenemos en este momento. Es importante ayudar a los nuevos ingenieros, los ingenieros jóvenes que vienen para ayudarlos a emprender, ayudarlos a fortalecer sus ideas, concretarlas, tener unos objetivos claros y sobre todo articularse en la economía del país de una manera mucho más exitosa. Entonces pienso que las comisiones ayudan a esas directrices que necesita la CIEM. El tema de la formación profesional y la formación universitaria de nuestros ingenieros forma parte de los intereses vitales y fundamentales de la asociación. Eso es innegable, claro. Entonces la comisión en la cual yo participo se encarga de opinar ya sobre esos temas. La gestión de activos lo que busca es alinear el manejo de los activos, las decisiones de los activos con los propósitos empresariales. El direccionamiento estratégico tiene que ir de la mano de la gestión de activos y estos conceptos los podemos aplicar tanto a la industria como a la gestión de los activos de la nación. En una comunidad, en un país, hay una serie de elementos de infraestructura, vías, centrales de generación, comunicaciones y demás que también tienen que ser gestionados de manera adecuada. De modo que cuando alineamos los propósitos del país con las decisiones que tienen que ver con los activos de infraestructura estamos haciendo una adecuada gestión de activos. Precisamente en el momento que está atravesando tan importante el país en temas de infraestructura como acabamos de ver con la presentación del Plan Maestro de Transporte Intermodal que acaba de hacer el Ministerio de Transporte y el Gobierno en general con su presidente, su vicepresidente a la cabeza. Me parece fundamental que una entidad como ACIEN, de la cual tengo el honor de formar parte en la Comisión de Infraestructura esté preocupada por estas temáticas, sea un órgano consultor para el Gobierno porque obviamente necesitan todo el apoyo, todo el encaminamiento, toda la ayuda de parte de los ingenieros profesionales de este país que tienen una gran capacitación, una gran idea, una gran formación técnica y humana que creo que también es muy importante poner esa componente humana. No olviden seguirnos a través de redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!